Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. La otra parte se va de fiado en el déficit fiscal, que la pagarán ustedes más adelante. Yo estaré muerto para entonces, pero hoy tenemos que celebrar la vida, no la muerte, de alguien que es mayor que yo. Es cuatro años mayor que yo la Facultad de Ciencias Económicas, que se llamó levemente distinto cuando fue criada, pero que no es importante eso. Y para esta celebración tan importante, en el año 18, ya que estamos hablando de celebraciones, en el año 18 de Economía y Sociedad, tenemos el privilegio de tener con nosotros al antiguo director de la Escuela de Economía y decano de la Facultad, a don Carlos Palma, a mi amigo herediano, que esa fue la primera categoría en que lo conocí, a don Fernando Ramírez, el director de la Escuela de Estadística, excelente director, me dicen los que opinan de esas cosas, y a mi jefe, la directora de la Escuela de Economía, muy sonriente y muy exitosa, dicen también las buenas lenguas, a la recientemente electa Isabel Cristina Araya, con los cuales hablaremos una vez que el canal los invite a hacerlo. Regresamos. Regresamos. Continuamos en esta celebración, si yo tuviera buena voz hasta diría, estas son las tardecitas o las nochecitas que cantaba a la facultad querida, etc., pero no haré esa ofensa en los oídos de nadie. naturalmente que usted, don Carlos, no nacía cuando ya había nacido la facultad, pero usted está en la segunda o periodo de su decanatura, lo cual la reelección quiere decir lo que quiere decir, me parece a mí. Pero además usted, yo creo que una de las cosas que ha tenido muy clara en su gestión es un poco el papel de la facultad. Cuéntenos de qué ha hecho esta facultad, o empiece a contarnos de qué ha hecho esta facultad en estos 75 años que todavía no termina de cumplir. Bueno, muchas gracias, don Juan, muchas gracias a los compañeros por acompañarnos en esta actividad tan importante que está celebrando la facultad de ciencias económicas, pero es la universidad y también el país que ha recibido los impactos beneficiosos de su accionar. Estos 75 años han sido 75 años de mucho impacto positivo en la vida económica y social del país. Son 75 años que se inician con los grandes mentores de la universidad, Luis Demetrio Tinoco, Rorigo Facio, José Joaquín Trejos, que fueron decanos. No solo que fueron decanos, tal vez, sino porque hay algunas amigas y amigos que no los conocen. ¿Quién fue Luis Demetrio Tinoco? Además de que fue decano, ¿quién fue Luis Demetrio Tinoco? Bueno, Luis Demetrio Tinoco en ese entonces, en el periodo 40 y 44, era el secretario de Educación Pública, hoy día ministro de Educación Pública, y fue el que promulgó la ley de creación de la Universidad de Costa Rica. Dos años después, en el año 1943, porque la universidad empezó a funcionar en el 41, dos años después, se da la tarea también de promulgar la creación de la facultad. En ese entonces se llamó Escuela de Ciencias Económicas y Sociales. Pero a lo largo de estos 75 años, hemos tenido un impacto, como le decía, muy positivo en la vida social y económica del país, porque más de 26 mil graduados han salido de esa facultad. Presidentes, ministros, diputados y todo el área de investigación que ha realizado la facultad a través de los institutos y a través de las mismas unidades académicas, se ha convertido, digamos, en temas que han permitido diseñar políticas públicas para un Estado social de derecho. Entonces, desde que inició la facultad a operar, fue la que… Yo lo interrumpí cuando usted decía también de don Rodrigo Facio y don José Joaquín Trejo. Díganos todavía más cortito quiénes fueron ellos, porque, por ejemplo, voy a decir uno de ellos. Cuando llegué aquí, uno de ellos estaba muerto. Y el otro, hacia el final de mi estadía aquí, fue electo presidente de la República. Pero de eso hace 50 años. Entonces, cualquiera que tenga menos de 50 años y no haya leído con demasiado cuidado, la cartilla histórica no sabe de quién estamos hablando. Bueno, Rodrigo Facio, por ejemplo, en el año 1941, presenta la primera gran tesis en el área económica que se llama Economía Costarricense, la tesis de graduación como abogado. Y entonces se convierte no solamente en profesor de Economía en la Escuela de Derecho, sino que también empieza siendo profesor en la Facultad de Ciencias Económicas. Y más tarde fue decano, fue dos veces decano. Y además es el gran constructor, digamos, desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista de misión y visión de la Universidad de Costa Rica. Pero también José Joaquín Trejos. José Joaquín Trejos es parte, digamos, de los profesores de ese entonces. También decano y también decano de ciencias. Fue decano en dos facultades. Ciencias y letras. Ciencias y letras. Y bueno, más tarde fue presidente de la República. Así que nuestros mentores, desde ese momento, esa facultad empieza a diseñar un buen programa en el área no solamente académica, sino también en los planes de investigación y acción social. De tal manera que hoy esa es la facultad que más desempeño ha tenido desde el punto de vista de producción académica, desde el punto de vista de investigaciones, desde el punto de vista de graduados. Y hoy día podemos decir con mucho orgullo de que es una de las pocas facultades de esta universidad que están todas las sedes regionales, graduando a los muchachos desde el principio al fin y que efectivamente constituimos hoy día, o digamos, una población mayoritaria dentro de la universidad. Así que buena parte del Estado Social de Derecho nació precisamente de la Facultad de Ciencias Económicas. Alguien me dice, señor decano, que la población de estudiantes de su facultad es tan grande como toda la población del Instituto Tecnológico, sumadas todas las sedes. Es correcto. El Instituto Tecnológico tiene 9 mil estudiantes. Nosotros, incluyendo las sedes, andamos cerca de 12 mil estudiantes. Así que ya por sí sola es muy representativa dentro de la universidad. Y nuestra meta, nuestro interés es ser parte de la nueva área de la Universidad de Costa Rica, es decir, formar parte del Consejo Universitario en su momento. Doña Isabel Cristina, la Escuela de Economía es más joven, pero no vamos a ponernos a sacar cuentas de años. Y creo que en el residuo de los 75 años se ha hecho contribuciones importantes. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y noches. Y noches, sí, sí. En realidad, la Escuela de Economía no es tan joven, unos poquitos años menos que surge como escuela en el año 72, pero ha hecho grandes contribuciones. En primer lugar, en la misma línea que dice don Carlos, hemos graduado gente que le ha aportado mucho a este país y que ha ocupado diferentes cargos relevantes dentro del Estado, desde Presidente Ejecutivo del Banco Central, desde Presidentes de la República, diputados, pero también en el sector privado. O sea, gran parte de gerentes y personas que dirigen grandes empresas en el país, nacionales e internacionales, pues son de nuestra escuela. No es cierto, una pequeña anécdota, pero microanécdota. Un director de la Escuela de Economía se lo llevaron engañado de la dirección de la Escuela de Economía a la presidencia del Banco Central. El malvado del vicepresidente de la República llama a la esposa, no me consta, llama a la esposa y le dice, mire, doña Teresa, es que el presidente está pensando nombrar a don Eduardo ministro de Seguridad Pública. ¿Pero cómo se le ocurre? Él de esas cosas no sabe. Bueno, tal vez si a usted no le parece, entonces al Banco Central. Y obviamente, ole, habló con quien había que hablar y efectivamente ocurrió. Y que además de eso nos duró más de 23 años siendo presidente del Banco Central, don Eduardo Lizano, por supuesto, también profesor emérito de la escuela. Pero también es muy importante, quiero destacar no solo la formación de estudiantes, sino también la parte de la investigación y la generación de conocimiento. La escuela tiene importantes investigadores que le aportan conocimiento al país y que también estamos en la línea de generar posibilidades de aporte a lo que es la formación de políticas públicas y la evaluación de políticas públicas. En tiempos recientes, el año pasado publicamos el índice de competitividad cantonal en su tercera edición, que justamente hace una revisión general de los 81 cantones. 81 en ese momento porque el nuevo cantón no lo habíamos incluido, pero que hace una valoración de la competitividad de los cantones y que le permite justamente a los gobiernos locales, a los diferentes gobiernos locales, definir dónde hay potenciales para impulsar y también dónde hay debilidades. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que lo más relevante de nuestra facultad es que no se queda solo en el tema de la parte meramente económica, sino el impacto social que tiene, ¿verdad? Y estamos también impulsando el tema de la evaluación de políticas públicas, ¿verdad? Porque justamente el país le hace falta evaluar más las políticas públicas y su impacto para que realmente se conozca qué beneficia a la población y qué no se beneficia. Don Fernando, el primer director, el director que había cuando yo llegué a la escuela y para usted tal vez le parece un personaje del pasado, yo soy del pasado, aunque tengo mi presente, era don Mario Romero, que lamentablemente un avionazo nos privó de contar con él. Esa es mi primera memoria de la escuela que usted dirige. Después siguió don Rodrigo Maña. Exactamente. Bueno, buenas, muchas gracias por la invitación. La escuela es interesante porque tenemos una característica, tal vez es única, a lo mejor a nivel de la universidad, yo no estoy seguro de eso. Perdón, déjeme decirlo. De eso de ciencias económicas, los únicos que son más o menos ciencias son ustedes. Todas las demás escuelas son artes, pero bueno, eso lo digo yo a mis estudiantes y lo acabo de compartir con los televidentes. Sí, sí, que una particularidad es que somos únicos en Costa Rica, es la única escuela de estadística que hay en el país. ¿Eso qué significa? Eso significa o implica que todos los estadísticos que se han grabado en el país, tal vez unas pocas excepciones, son grabados de la escuela. Hubo una época en la que hubo hasta licenciatura, después de los bachilleratos y ahora tenemos hasta un programa de maestría. Ahora, ¿qué implicó eso? Bueno, eso es que todos los estadísticos que están trabajando en el INE, etc., etc., en todas las instituciones, provienen de eso, es un gran aporte, digamos, el gran aporte o tal vez el principal de la escuela. Además, gracias a dos pioneros, yo diría yo, Mario Romero y Miguel Gómez, se incentivó mucho aquí y se preocupó la gente por las muestras estadísticas o muestras aleatorias en encuestas. Y gracias al aporte y sobre todo a Miguel, que Miguel continuó muy fuerte en eso, hay una gran preocupación y hay una gente bastante ya preparada aquí sobre la parte de muestrado estadístico y la aplicación en todos los campos que se hace. Sobre eso mismo y otras cosas, contribuciones importantes, don Fernando, continuaremos hablando una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en este cumpleaños, cumpleaños 75, que no se dice fácil, de la facultad y don Fernando Ramírez de la Escuela de Estadística nos estaba contando de los 75 años de estadística en este país y le hago una nota de pie de página. Tengo la impresión de que por mucho tiempo en Centroamérica no había tampoco escuelas de estadística. Yo tengo entendido que todavía no hay, están adjuntas a escuelas de ingeniería, etcétera. Creo que hay una en Panamá, creo que hay una escuela de estadística en Panamá y hay una maestría en Salvador, pero está escrita la escuela de matemáticas. Entonces eso, pero eso es lo que yo tengo entendido que hay. Otro aporte interesante y tal vez un poco más reciente es el índice de confianza del consumidor. Eso ya va por la 57 edición, para ponerlo en esos términos. Y es parte de las estadísticas nacionales para la OCDE, eso es bien importante. Ese es un aporte que ya se va a mantener. Le ha dado mucho apoyo a la rectoría y la escuela. Y un cuarto punto ahí tal vez importante es también el campo de acción social que se ha metido la escuela a través de la unidad de servicios estadísticos. En los últimos cinco años llevamos un promedio como de 20 investigaciones para instituciones públicas y privadas de apoyo ahí. Y eso nos genera unos ingresos que ocupamos ahí para remodelar y hacer otro tipo de actividades para la escuela. Pero también es muy importante, y esto lo digo yo, no es la voz de nadie más que mía. Un profesor Sucho de Cuarta de Unión. Que el hecho de que ustedes puedan vender esos servicios significa que alguien los quiere comprar y por ende los están validando. A los economistas les da por eso de que el mercado valida cosas. Sí, claro, es que el que los compre y que vuelva a comprar distintos, significa un sello de que la calidad de esas cosas que ustedes dan, que además yo sé que son hasta donde yo puedo decirlo, yo sé que de la profesionalidad de los todos de ustedes de manera que creo que es un tema. Pero antes de seguir en esa línea, dado que estamos celebrando cumpleaños, ¿cuándo es la fiesta? ¿Quién parte el qué? ¿Cómo anda esa cosa? Cuéntenos. Y tal vez si quieran educar. Bueno, efectivamente, el desarrollo, digamos, de las actividades de la facultad, no solamente hay que identificarlas. En las escuelas, que por cierto aquí faltan dos escuelas, más adelante tal vez tienen la oportunidad de venir, que es la Escuela de Administración Pública. Las Administraciones. Administración Pública y Comercio Exterior y la otra que es la Administración de Negocios. Digamos, todos en conjunto, pues, estamos celebrando una serie de actividades, no solamente a nivel de las escuelas, sino también como unas actividades también integradas. Y me refiero precisamente a actividades que ya iniciamos, iniciamos al inicio del mes con una actividad con Correo de Costa Rica, la emisión de un sello postal. Lo hicimos conjuntamente con la Escuela de Comunicación Colectiva, como la primera actividad, digamos, oficial, porque hemos decidido de que 75 años no son suficientes, como dice la canción, pero son suficientes para poder celebrarlo durante todo el año y en todas las sedes regionales. Entonces, es una actividad anual que no solamente es de aquí, sino también a sedes regionales. Y las escuelas van a tener sus actividades totalmente, digamos, individualizadas. Pero las actividades principales, iniciamos precisamente con esta actividad de Correo de Costa Rica, seguimos el próximo 26 de abril con una conferencia internacional y en la entrega de un premio, un doctor honoris causa a un premio Nobel de Economía, el doctor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del 2001, que va a venir aquí a dar una conferencia. Después continuamos con una actividad con la Junta de Protección Social. Vamos a emitir lo que es el billete de lotería en conmemoración de estos 75 años. Yo que no compro lotería, voy a comprar lotería. Y finalmente, el 23 de mayo terminaremos con la última actividad oficial, que es precisamente la actividad de celebración, digamos, del 75 aniversario, con la participación de la comunidad y las autoridades universitarias. Y esperamos también tener la buena noticia de que se nos divulgue oficialmente lo que es la construcción de un nuevo edificio de ciencias económicas y tal vez la nueva área de ciencias económicas, que estamos pendientes de que se tramite en el Consejo Universitario. Perdón, yo lo decía, vean lo activo que está en la institucionalidad de la facultad del señor decano. Es decir, no fue para quedar bien con él que lo dije, es que vean que es cierto. De tal manera de que vamos a tener una celebración, digamos, a lo grande, porque efectivamente, desde que Rodrigo Facio y José Joaquín Chejos nos legaron lo que hoy es el Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas, pero que entonces empezó como una oficina de programación del desarrollo económico y social del país, se ha convertido la facultad en una referente para todo tipo de estudios, para todo tipo de servicios, para evaluaciones de políticas. Y debo decirlo con mucho mérito de nuestros antecesores, de que es precisamente en la facultad de ciencias económicas donde se crean los planes nacionales de desarrollo y la visión del país de la Costa Rica de hoy. De tal manera de que tenemos que hacer el mérito a nuestros gestores y mentores de la facultad y por supuesto de que tenemos el peso enorme de multiplicar ese desempeño que ha tenido la facultad. Así que, por supuesto de que en las demás escuelas van a tener actividades que los vamos a estar invitando a la comunidad universitaria y al país, de tal manera de que podamos visibilizar cuál ha sido estos 75 años, cuál ha sido el aporte en políticas públicas. Para decirle un dato nada más, hoy día la facultad que gradúa la mayor cantidad de estudiantes, mil nuevos profesionales por año, es una cantidad muy grande para que la facultad tenga un peso enorme en la vida política y social de Costa Rica. Don Fernando, ¿hay alguna actividad particular de su escuela que usted quiere contarle a la familia? ¿Chismoso que usted quiera hacer con las amigas y amigos que nos escuchan? La escuela, por tradición, hace una serie de actividades durante todo el año. Este año, por ejemplo, creo que la semana entrante hay una conferencia de la charla inaugural de la escuela, viene un profesor extranjero. Tenemos otra charla ya programada también de un profesor que nos visita de Portugal, él es costarricense, Russell, Russell Alpiza. Y hay un simposio de estudiantes anual, ese se hace ahora en la segunda semana de abril. Y así hay una serie de cosas programadas. Va a haber jornadas de las que organizaba don Oscar Hernández. Yo no sé si... No, es que las jornadas se realizan cada dos años. Y creo que el año que sigue es la que sigue, la de las jornadas. Doña Isabel, Cristina. Sí, efectivamente nosotros tenemos en realidad muchas actividades programadas, pero quería destacar un aspecto que estamos impulsando. Bueno, en este tema que hablaba antes de promover el acercamiento Academia Estado, Academia Comunidad, nosotros queremos impulsar la discusión de temas de gran relevancia para el crecimiento y el desarrollo del país. Y justamente vamos a iniciar este semestre con una serie de actividades. De hecho, tenemos una que empieza mañana el 22. Digo que... Que empezó... Que empezó en el mes de marzo. En el mes de marzo, sí, disculpen. Sobre el tema de transporte masivo de personas. O sea, el tema del transporte masivo es un tema que está ahora en discusión, ¿verdad? Si se va a hacer el tren eléctrico, que si se va a hacer un metro, etcétera. Y es un tema que debe valorarse desde la perspectiva multidisciplinaria, ¿verdad? Y entre ellos, por supuesto, la evaluación económica es muy relevante. Entonces, vamos a tener... A poner en la mesa el tema para ver experiencias exitosas. Vamos a tener una primera actividad sobre experiencias exitosas en Brasil, en específicamente Sao Paulo, Colombia, México. Luego también vamos a ver el tema de cómo financiar, ¿verdad? O sea, cuáles son los mecanismos de financiamiento viables que no signifiquen deuda adicional para el Estado, ¿verdad? O sea, el Estado costaliciense tiene que velar mucho por... Debe el 65% de la producción. Exactamente. O sea, si ya la deuda es tan alta, no podemos seguir endeudándonos para hacer ese tipo de soluciones. Y además, porque el transporte debe dársele una solución integral. No se trata solo de hacer más mecanismos. Sino de impulsar una solución, ¿verdad? De planificación urbana. Y finalmente tenemos otras programadas que va a involucrar a los poderes del Estado. Con la Asamblea Legislativa, los diputados electos. Luego vamos a tener también con jueces y tomadores, reguladores, ¿verdad? Porque todos esos temas cuentan a la hora de tomar decisiones. Entonces, desde ya los invitamos a ser parte de esas actividades que vamos a realizar. Sí, don Fernando. No, que se me olvidaba la instalación de la cátedra Miguel Gómez, que se inició, digamos, eso quedó aprobado en noviembre, y este año ya se inicia con eso. Y entonces, se van a hacer una serie de actividades amparadas a esta cátedra. Don Miguel Gómez, de paternidades múltiples, una de ellas es el papá del INEC, convirtió un área del Ministerio de Economía en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y creó un montón de otras cosas, pero lo destaco porque algunas amigas y amigos no han oído hablar de don Miguel, pero es muy importante. Cuando le tocan la puerta de la casa o lo llaman para preguntarle cosas, con frecuencia el que lanzó la piedra, aunque descansa en paz, es don Miguel, y por eso lo quería destacar. ¿Nos queda como medio minuto, señor decano, para que usted, o como un minuto? Bueno, efectivamente estamos celebrando un aniversario que es muy importante, los 75 años de desempeño de una facultad que no solamente ha estado con sus actividades básicas de docencia, de investigación, sino también que ha diseñado y ha creado una serie de programas sociales que es importante. Programas como los de Construyendo Mujeres o programas de adultos mayores son programas importantes. Hablaremos de eso y otros temas en otras invitaciones que les haremos y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y si quieren en otros nos acompañen y quédense con Canal UCR. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.